Ya estamos de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada. Hasta me cansé, oiga, tanto ir y venir. Bueno, es sabroso ir al bosque de Chapultepec. Y conocer, digo, si usted no tiene de pronto chance de salir y distraerse tantito, siempre es bueno ir de la mano de un experto. Pero el día de hoy, aprovechando que le dimos un giro diferente al noticiero del día de hoy, pues fíjese, doctor, que han llegado varias llamadas, bueno, varios mensajes. Sí, el correo electrónico. ¿A qué correo le mandan tantos? Es alejandraatilanolópez, todo junto con minúsculas, arroba, gmail, punto com. Y bueno, fíjese que en programas anteriores, usted nos hablaba de dos situaciones que hubo mucha controversia porque quedaron algunas dudas. Principalmente dudas, más que controversias. Sí, sí, dudas. La primera es, usted habló acerca de que las personas que tienen diabetes deben de consumir, bueno, en realidad la cápsula nos habló de consumir vitamina A, los betacarotenos. Pero también nos explicó que las personas con diabetes no pueden transformar los betacarotenos en vitamina A. Y entonces surgieron todas las dudas de todas las personas que tienen diabetes que son demasiadas y dijeron, ¿tomamos betacarotenos o no los consumimos y tomamos directamente la vitamina A? ¿Y por qué? Bueno, ahí hay varias historias. La primera, siempre debemos de consumir carotenos, siempre. Tengamos la situación que tengamos con respecto a la salud. Sí, sí. Pase lo que pase en el planeta Tierra, señor, señora, con diabetes o no, debe de comer betacarotenos, o sea, zanahoria, brócoli, acelgas, espinacas. Eso forma parte de la dieta diaria. Y lo requerimos. Y lo requerimos y cada vez más, sobre todo para prevenir cáncer, prevenir artritis. O sea, esa es una historia bastante conocida. Luego está la siguiente historia que se conoce muy poco. El hígado de todos los seres humanos fabrica la vitamina A a partir de los betacarotenos. De ahí la importancia de consumir betacarotenos. Sí, pero resulta que hay un sector social que no lo fabrica y son los diabéticos. Ahí es importante saber que un diabético ya no va a fabricar vitamina A a partir de los betacarotenos. O sea, es una de las cosas que ocurre en el organismo con la enfermedad. O sea, el hígado pierde funciones. Y una de las funciones que pierde, porque es famoso el riñón, por perder función renal. Pero el hígado también pierde. Y el páncreas por aquello de la insulina. Pero usted necesita comer los alimentos ricos en retinol. O sea, la vitamina A se presenta como provitamina A, betacarotenos. Pero si tiene diabetes, ya no va a fabricarlos en el hígado. Y entonces tiene que comer la vitamina A a partir de las semillas. Y entonces, consumir alimentos que ya tengan la vitamina A, no la materia prima para fabricar vitamina A. Sí. ¿Y estos cuáles son? Bueno, pues son las semillas. Todas las semillas oleaginosas. Tenemos aquí la noticia, semillas de calabaza, garbanzo, semillas de girasol. O sea, la lechada de semillas que siempre hemos dado, ahora resulta que es más importante para una persona con diabetes. Pero también hemos aquí hecho la aclaración de que las vitaminas de la farmacia, la mayoría no sirven. A menos que vaya a una tienda especializada como GNC y compre las vitaminas de origen natural. O sea... Las caras. Las caras. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque las vitaminas sintéticas, así como entran, así salen. O sea más esmerado en su alimentación. Sí. Y de acuerdo a las necesidades, o sea, de acuerdo a qué tan saludable o no está, enfocarse a esos alimentos. Así es. Eso es algo que yo espero que quede claro, que hay que comer semillas, hay que comer frutas y verduras, hay que comer aquellas plantas de color amarillo intenso. Por ejemplo, duraznos amarillos son ricos en retinol, la flor de calabaza, la zanahoria. La zanahoria tiene beta carotenos, pero también tiene un poquito de vitamina A ya hecha. Muy bien. Eso hay que comer. Bueno, otra de las dudas que nos hacen llegar es con respecto a los niños y la dermatitis. Hace algunos noticieros, también usted nos abordó la noticia acerca de la dermatitis y un medicamento nuevo que iba a silenciar los mecanismos para que uno reaccione ante lo que no le cae bien, tengas dermatitis. Y usted nos dijo, no, aquí la idea no es silenciar esos mecanismos, aquí la idea es sacar de la dieta lo que no nos está cayendo bien, lo que nos está intoxicando, pero aparte habló de tratamiento, dieta, indispensable. Hemos llegado a la conclusión, después de 44 años de investigaciones científicas, hemos llegado a la conclusión de que muchas enfermedades en realidad de lo que se trata es de intoxicaciones. ¿Y la dermatitis atópica es una de ellas? La dermatitis atópica es una absoluta intoxicación por alimentos. Bueno, pero nos decía, vitamina D, ¿por qué la vitamina D? Todo el mundo dijo, pero ¿por qué vitamina D? Bueno, porque el día de hoy andamos vestidos, señor, señora. La vitamina E regula la función del sistema inmune. ¿La vitamina D? La vitamina D. Sistema inmune regula las alergias. O sea, una alergia cuando se presenta es un mensaje de que algo estamos haciendo mal. Y la medicina alópata se equivoca cuando trata de silenciar la alergia. Entonces, ¿hay que tomar vitamina D? Vitamina D para silenciarla, que es la manera natural. Pero lo más importante es eliminar los alimentos que producen alergia. Una dermatitis atópica es provocada por leche, carne y huevo. Una dermatitis atópica es provocada por alimentos enlatados y procesados, industrializados. Por toda la química que hay en todo aquello que usted puede ir al súper y comprar. Hemos dado aquí la noticia de que hay más de 80 mil sustancias y muchos cientos de ellas producen alergias. Entonces, señor, señora, pues dermatitis atópica se cura al 100% con dieta vegetariana cruda. ¿Y claro? Vitamina D, vitamina D, la vacuna que no debe de olvidar y repase toda la información que el doctor aquí nos da puntualmente para que usted pueda llevar a cabo con éxito ese cambio de dieta. ¿Y cuáles son las redes, doctor? Bueno, pues Twitter Herbolaria Eric, Facebook Fórmulas Herbolarias Eric Estrada, página web www.ericestrada.com.mx. Una vez que estos programas salen al aire, al canal de YouTube lo subimos, Noticiero de la Salud con Eric Estrada. Bueno, pues ya aquí tiene toda la información y no queda más que agradecer que nos haya prestado su atención y esperarlo en una próxima emisión del Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Y con la licenciada Alejandra Tilano. Hasta pronto. Noticiero de la Salud.